Bienvenidos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Víctor y el día de hoy les voy a mostrar dentro de Excel cómo podemos hacer el conteo de los valores distintivos y de los valores únicos. Ojo, ojo que no es lo mismo. Los valores distintos dentro de un grupo de datos y los valores únicos. Mira, para explicárselos se los voy a decir de la siguiente manera. Vamos a ubicarnos dentro de este libro de Excel, con un ejemplo muy básico, y tenemos dos columnas, primeramente la región y después los nombres de algunos representantes de ventas de una empresa. Lo que sucede aquí es que yo tengo algunos de los nombres de este grupo de datos, de este pequeño grupo de datos, algunos nombres están duplicados, por ejemplo Víctor y Víctor, por ejemplo Jorge, Jorge. Esos datos nosotros requerimos sacar los valores distintos y los valores únicos. En este caso, los valores distintos, ¿a qué se refiere con ese concepto? Los valores distintos son aquellos nombres que aunque se encuentran varias veces dentro de ese grupo de datos, se extrae únicamente una vez el nombre de cada persona. Es decir, aunque por ejemplo Víctor se encuentra dos veces dentro de esta tabla, un valor distintivo o valor distinto, pues sería Víctor una sola vez. Entonces dentro de esta tabla se encuentran, como verán, ocho nombres. Estos ocho nombres, si bien el nombre de Fabián, por ejemplo, se encuentra dos veces, pues este lo vamos a incluir dentro de los valores distintivos. Y si Juan, por ejemplo, que es un nombre que nada más se encuentra una vez, pues igual se obtiene un valor único dentro de este conteo de los valores distintivos. En cambio, aquellos valores únicos son aquellos que solamente se encuentran una sola vez dentro del grupo de datos. Si Víctor, por ejemplo, aquí se encuentra dos veces, pues entonces ese ya no es un valor único, ese ya es un valor distintivo. Es ahí en donde redunda la diferencia. Ahora, dentro de este grupo de datos, ¿cómo puedo contar los valores distintivos o los valores únicos? Vamos a ir primero a los valores distintivos. Mira, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a hacer primero con una función y vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle igual sí y esto, pues nos va a permitir evaluar con la función contar sí qué rango. Le voy a decir que me dé el rango g2, que sería este nombre y le voy a agregar dos puntos. Observa cómo el rango se transforma en g2, g2. Aquí lo que voy a hacer es darle una referencia absoluta a la primera parte para que cuando yo vaya bajando la función, este rango se expanda y vaya contando los valores. Una vez que yo le diga que el criterio, que lo cuente cuando este criterio sea igual a g2, es decir, al nombre, voy a cerrar la función contar sí y la prueba lógica va a ser cuando sea mayor a 1. En el caso de que sea mayor a 1, le voy a decir que, pues me dé 0 y en el caso de que sea falso, le voy a decir que me dé 1. Cerramos la función y listo. Observa que ahí me dice que Juan aparece una vez, una vez que yo evalúo el primer concepto. Observa que si copio la función hacia abajo, este rango se va expandiendo hacia la parte de abajo, pero me conserva el rango desde g2. Y observa que si me voy hasta abajo, pues ya me dice, observa cómo se va ampliando ese rango hacia abajo y me considera cada uno de esos nombres. Una vez que llega a los nombres que sí están duplicados dentro de ese grupo de datos, pues me empieza a mostrar ceros. Prácticamente estos que tienen unos son los datos que nosotros vemos acá dentro de esta tabla. Ahora, nosotros podemos hacer eso también dentro de una tabla dinámica. Para que yo pudiera contar dentro de una tabla dinámica estos datos, con esta información que yo acabo de determinar con la función sí y contar sí, voy a seleccionar estos datos. Por ejemplo, le digo insertar tabla dinámica en una hoja existente, vamos a ponerla aquí cerquita y le doy aceptar. Entonces, con esta tabla dinámica yo ya puedo decirle región, lo puedo poner en filas y observa que si yo ponía los nombres aquí, pues me decía 12. Sin embargo, no son 12 representantes de ventas los que tengo, son solamente estos 8. Entonces, ¿cómo podía determinar valores distintivos dentro de la tabla dinámica? Si yo me voy aquí, le doy clic y le digo configuración de campo de valor, nosotros no tenemos de manera predeterminada en un grupo de datos sencillo el valor de conteo distintivo. Entonces, con ello, pues esta columna auxiliar me sirve para que en lugar de ese concepto yo jale el conteo distintivo y entonces me diga, ah, mira, del este tienes dos personas, del norte dos, del oeste y del sur dos personas, es igual a 8, que son estos conceptos. Ahora bien, si tú no quieres manejarlo con una función auxiliar que tiene sus desventajas, pues lo que podemos hacer es utilizar la tabla dinámica, pero así nada más sin estos datos. Imaginemos que esto no está, lo voy a ocultar. Voy a seleccionar estos datos y vamos a agregar un truquito que tiene que ver con Power Pivot. Vamos a agregar este grupo de datos a el modelo de datos. Una vez que nosotros agregamos al modelo de datos, esta información y este distintivo lo podemos hacer sin mayor problema porque podemos activar la herramienta de conteo distintivo. Mira, le vamos a dar Insertar, Tabla Dinámica y a diferencia del método anterior, yo le voy a decir también, ojo a de cálculo existente, colocamos mi tabla dinámica acá, pero ahora voy a agregar estos datos al modelo de datos. Le damos a Aceptar y eso va a permitir que yo no tenga que utilizar esa columna adicional que hice con la función sí y contar sí, y ahora puedo decirle, dame la región, dame los nombres, me hace el conteo de los nombres, que son efectivamente 12, pero observa que con que yo haya agregado los datos al modelo de datos y le doy Configuración de campo de valor, se agrega hasta abajo un nuevo concepto que se llama Recuento Distinto. Le damos a Aceptar y listo. Tenemos el mismo resultado que con la columna adicional que yo había creado. Con eso yo ya tengo de un grupo de datos, obviamente lo estoy haciendo con un ejemplo muy burdo, muy pequeño, pero si ustedes dimensionan esto para hacerlo dentro de datos que tienen cientos de miles de filas, creo que les puede ahorrar bastante, bastante tiempo para determinar los datos. Ahora, por último, si ustedes lo que quieren es determinar los valores únicos de este grupo de datos, el conteo, pues anteriormente lo teníamos que hacer con una función que era extremadamente compleja. Teníamos que hacer, como siempre les digo, a veces nos convertimos en malabaristas con las funciones, sin embargo, actualmente ya con Microsoft 365 existe eso que se llama función únicos. Mira, vamos a hacerlo por partes. Con apoyo de las matrices dinámicas, nosotros podemos determinar los valores únicos con esta función. Ojo, que si yo selecciono aquí los datos y selecciono todos los nombres, me dice el resultado, me da los valores distintivos. Aunque la función se llama únicos, me sirve para determinar ambos conceptos. Y a qué se refiere, pues que la función únicos tiene dos argumentos que si nosotros los omitimos, nos da de manera predeterminada los valores distintos. Vamos a cambiar aquí el concepto, distintos. Y ahora vamos a utilizar la función de manera que sí me dé los valores únicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí, no voy a hacer caso omiso a los siguientes dos argumentos, sino voy a decirle ahora lo siguiente. Le digo, la matriz van a ser los nombres y ahora con esos nombres le digo coma, le digo que me devuelva filas únicas y además observa los siguientes dos argumentos. Aquí está la diferencia también entre valores distintos y valores únicos. En lugar de decirle que me devuelva cada distinto elemento, que es lo que hicimos en el anterior, podemos seleccionar este argumento u omitido, da igual a lo mismo, es decir falso, pero en este caso lo que quiero es devolver los elementos que aparecen exactamente una sola vez, que esos sí son los valores únicos. Cerramos la función, cerramos el paréntesis y listo. Observa que este mismo resultado que tenemos aquí, lo tenemos de este lado, en la diferencia que yo hacía de los valores distintos y únicos. Aquí esta función únicos, pues nos ayuda a contar los valores. Y me vas a decir, oye, pero lo que necesitamos era contarlos. Y va a ver quién va a decir, ah, pues entonces ya nada más le digo, por ejemplo, contará y cuento aquí y cuento aquí, que son 8 y 4, que son estos 8, bueno estos de acá, 8 y estos 4. Si lo quiero hacer en una sola función para que no tenga yo que seleccionar todos los datos y aparte hacer la función contar a, pues lo que voy a hacer ahora entonces es, por ejemplo, utilizar la función contar a y dentro de la función contar a, si quiero distintivos, pues bastará con que yo seleccione todo el grupo de datos, cierro la función y listo, tengo esos 8. Nuevamente ahí está, contar a, únicos y selecciono el rango omitiendo el último argumento que yo les decía, que es falso para distintos. En el caso de que quiera contar los valores únicos, pues igual, le digo contar a y le digo que con la función únicos, haciendo caso a todos los argumentos, selecciono todo el grupo de datos y después le indicamos que quiero filas únicas y que además solamente quiero que me devuelva los valores que aparecen exactamente una vez. Toma los valores de esa matriz dinámica que me da el resultado de la función únicos y los cuenta y entonces, aquí me falta un paréntesis, por eso es error, y bueno, pues me da el resultado 4. Así que bien, utilicen cualquier método que les parezca mucho más útil, mucho más sencillo y con ello, pues van a poder determinar y poder diferenciar lo que es un valor distinto de un valor único, porque me he encontrado con varias personas que me preguntan o me confunden esos conceptos que son totalmente distintos. Aquí dos opciones para poderlo hacer y bueno, pues espero que el video de hoy les haya gustado rápidamente, creo que son temas súper sencillos, pero con situaciones que se nos dan muy a menudo. Si te gustó el video, dale me gusta, deja tus comentarios, si es la primera vez que estás en este lugar, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel, les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.